Tuvimos oportunidad antes de conversar con el personaje que de nuevo tenemos con nosotros en los estudios de Radio Arcoiris. Es una suerte esto porque no es fácil que Nelson Villagra pueda permanecer mucho tiempo en nuestra ciudad o que viniera con mucho más frecuencia que lo que se quisiera. El hecho es que el actor, director, compositor, canta también, escribe, es un hombre múltiple, pero como ustedes saben ha destacado particularmente en el ámbito de la actuación, actor de teatro y cine. Aquí tenemos de nuevo la suerte de contar con un momento con la compañía de Nelson Villagra. De nuevo, bienvenido Nelson a tu casa, tu modesta casa aquí en Radio Arcoiris, recordando tal vez tiempos de juventud y casi de niés que convivimos allá en China cuando tú efectivamente hicieras un jovencito y yo ya era un hombre. Sí, sí, hombre, te recuerdo perfectamente, los discotes un poco más negros, y esa sombrerisa que siempre tenías, que la verdad era estimulante para todos nosotros, el ánimo que tenías también era muy importante, muy estimulante, y un trabajo de una perseverancia porque tú trabajabas además en el barco de Estado y luego te dedicabas a la radio y además a la actividad cultural y artística con nosotros. O sea, la verdad es que trabajabas todos los días hasta las 12 de la noche y más a veces también. Entonces, bueno, para nosotros todo eso, todos los muchachos, la mayoría jóvenes, yo creo que tal vez yo era el Benjamín de todos, pero que sí. Sí, tenía 13 años yo cuando ingresé a trabajar. Y yo aprendí, pues, hombre, aprendí todo. Todo, 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 de la vida lo comencé a aprender allí con ustedes, porque había varios de ustedes de las mayores que yo, y tú particularmente eras muy riguroso en el trabajo, muy disciplinado, que ya eso era de por sí una enseñanza, y luego el talento que tenías tú. Yo siempre pensé, y siempre he pensado a lo largo de dos años, ¿por qué no continuaste trabajando como actor y como director en el teatro? Porque realmente eras un hombre que tenía muchas condiciones, talento, digamos, como actor. Recuerdo algunos trabajos tuyos, por ejemplo, como el licenciado Patelén, inolvidable ese licenciado Patelén, que hiciste tú en una obra que así se llama, un anónimo siglo XV, XVI, que lo quieras por ahí, ¿no? Con una muy buena dirección de Enrique Cajardo. Enrique Cajardo Cajardo Cajardo. Y bueno, otros, otros personajes que hiciste en aquellos años, que nos enseñaban, y en la radio, tú eras un maestro de la radio, y eras un maestro del décil. Yo contigo aprendí, por ejemplo, lo importante que era saber decir. Es decir, leer con un tono adecuado, dándole el sentido a lo que uno estaba leyendo. Y eso lo enseñaste a mí, por lo menos, lo enseñaste tú. Y me ha servido, obviamente, muchísimo a través de toda mi profesión, porque, finalmente, es una cosa muy importante, el saber decir un texto, ¿no? No solo saber sentirlo, sino que técnicamente saber decirlo. O sea, el castellano, como todos los idiomas, tiene una melodía, tiene un acento, y esa melodía y ese acento, me lo enseñaste tú. Eso para empezar por algo específico, ¿no? Pero yo diría que si, Olga, para mí, lo que te lo dije antes, representan lo de un maestro de vida. Un maestro. Eso es exactamente lo que veo en los libros, cuando hablan de un maestro. Pues, aquí yo estoy al lado de un maestro. Y, ¿cómo enseña un maestro? Y es cierto lo que dicen. Primero y antes que nada, con una onda como un poco budista. Porque no es que nos dieras lecciones, sino que era tu actitud. Era tu manera de encarar las cosas de las cuales uno iba desprendiendo enseñanzas. Y entonces, no necesitábamos disertaciones de la filosofía, ni del arte, ni del teatro, ni de la puesta en escena, ni de no sé qué. Sino que era el verte hacer, el verte trabajar, así uno iba aprendiendo de ti. Y para mi gusto, no solo iba aprendiendo de lo que concernía al teatro, o a la radio, sino es porque tu actitud ante la vida. Tenías una actitud muy, yo diría una actitud sana, una actitud moralmente impecable, con lo que te concernía. Y todo eso para mí, hombre, era 13 años. A los 13 años, uno es una esponja. O sea, succiona todo, 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 todo lo que está a su alrededor. Y yo creo que tú me enseñaste, y Enrique Cajardo, los mejores gestos, las mejores palabras, de amistad, de solidaridad, de disciplina. En fin, me ha servido hasta el día de hoy. Y estoy muy contento y orgulloso de una vez más tener este encuentro contigo, de poder estar así, aquí, tocándole, ¿eh? Es decir, aquí está Ciro, el muchacho aquel de los 28 años que yo conocí. que es increíble, que no siempre uno tiene el placer, como yo me gustaría tener el placer de poder estar con mis padres hoy día, ¿no? no lo tengo, no lo tengo, y, pues, de algún modo, el tenerte aquí me acerca también al recuerdo de mis padres de Silianejos y, por supuesto, de la ciudad, de Chileán, que tiene tantos recuerdos sentimentales, para mí, imborrables, o sea, que son, son, son mis sentimientos, o sea, porque, creo que alguna vez lo dije, Chileán para mí es un sentimiento, y eso me hace vivir, aunque hoy día vivo en Canadá hace 20 y pico de años, pues, soy Chileanero, ¿qué le voy a ser? Soy Chileanero de sentimiento, entonces, no tengo, más que hablar otro idioma, pero en el fondo, estoy hablando en francés, pero como un Chileanero, o estoy hablando en inglés, pero como un Chileanero, en fin, y con los, por donde he andado, que me ha tocado andar por tantas partes, sigo siendo el Chileanero, y me siento orgulloso, de eso, y me siento orgulloso de, de sentir, que las relaciones que tuve con el agro, Chileanero, también me armaron, sentimentalmente, y eso no, lo llevo en mí, hasta el día de hoy, me imagino que habrá crecido, habrá florecido, a veces se habrá secado un poco, habrá vuelto a florecer, en fin, como la vida física, Nelson Villagra, ha dicho cosas muy hermosas, pero, y me has indicado como, tu maestro, lejanos años, y ahora, mira como son las vueltas de la vida, el maestro, eres tú para mí, con lo que has dicho, me he sentido justamente, ante la compañía, y la presencia, de un verdadero maestro, las experiencias recogidas, por tu andar, en los escenarios, y en la vida, las valorizo, en lo que realmente, vienen de valor, porque, son, y ser por una persona, como tú, que, me ha dado satisfacciones, en el ámbito, artístico, al país, en el exterior, muchas irreenteradas veces, y cada vez, siendo un motivo, de muchas de las otras, vamos a seguir, en otra oportunidad, conversando, yo te agradezco, mucho lo que ha manifestado, pero la intención, era, que conversaras tú, con nuestros auditores, pero, dejen un pediente eso, te agradezco mucho, y te dejo hecha la invitación, para que en nuestra oportunidad, sigamos conversando, y haciendo, verdaderas lecciones, para los auditores, de lo que es, la vida de un actor como tú. Encantado, hasta la próxima entonces.